No es nada raro Pero si veo que en la calle estás con alguien más Pienso que quieres algo, otro amor, otro querer No es nada raro, pues pasa siempre así ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que la vida es así El amor nunca será lo que quieras tú Porque este amor nunca será Mío nomás No es nada raro salir por ahí a pasear Pero si veo que en la calle estás con alguien más Pienso que quieres algo, otro amor, otro querer No es nada raro, pues pasa siempre así ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que la vida es así El amor nunca será lo que tú quieras Porque este amor nunca será Mío nomás No es nada raro estar loco por un amor No es nada raro estar muy triste por un querer Pero si algún día sé que tú has cambiado No es nada raro que aún te quiera a ti No es nada raro que aún te quiera a ti No es nada raro que aún te quiera a ti Que tú has��了 No es nada raro que aún es tan raro que aún te quiera a ti Todas esas 별 ilusiones y бизнес me Que tú quieres ver ¡Gracias por ver si eres tan raro que aún te quita Que tú baratas